Hola amigos de Mike Starkiller, espero que se encuentren demasiado bien, yo me encuentro muy feliz porque estamos en un nuevo video, en una nueva review de una figuraza que en este caso es el Boba Fett. De la Vintage Collection de El Retorno del Jedi, estoy muy feliz porque esta figura yo ya la andaba buscando y de hecho yo creí que iba a ser muy muy cara cuando la anunciaron, pero no, estuvo super bien surtida, fue muy abundante, al menos aquí en México y de hecho esta ya la conseguí en un precio bien 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 baratito porque pues el cartón trae un pequeño detalle ahí, pero es lo de menos porque pues ustedes saben que yo abro mis figuras. Pero bueno, pasemos a la review. En primera instancia pues me gusta mucho el empaque, de hecho aquí tenemos esta imagen de este Boba Fett, me gusta mucho porque hace alusión a esa escena donde en el episodio 6 están en la barcaza de Jabba y un Han Solo ciego, entre comillas, mata a Boba Fett. Aquí está muy bonita esta imagen, está muy chula, cómo se ve, este pues es el cartón, aquí tenemos el resto de la web y nada, pues vamos a ver la figura. Bueno, ya le hice un previo, ya la abrí, bueno ya, ya la había abierto y ya solo hay que levantarla aquí, vamos a sacar el, vamos a sacarla de la burbuja y listo ya salió. Vamos a poner esto por acá y pues bueno, aquí tenemos ya la figura, ya estoy muy entiendo por sacarla porque les digo, a instancia se ve que está muy bien, muy bien esta figura. Bueno, vamos a sacar su arma y ahora sí vamos a sacar al guapo Boba Fett y no tiene que salir. Ups, creo que la abrí un poquito, un poquito fuerte. ¡Manos, tú estás pendejo, qué hijo! Pero bueno, uy, se siente muy bien. Vamos a checar su accesorio, el único accesorio que traes, que es su rifle y me gusta mucho. Bueno, cómo está, qué detalle, o sea, el detalle así como de desgaste de ya ser un arma vieja, entre comillas. Está muy chulo, está mucho mejor que su versión anterior, que es del Boba del Imperio Contra Ataca, que ya igual le hicimos review en este canal, por si lo quieren checar. Y pues ahora sí vamos a la cereza del pastel, que es nuestro querido Boba. Y wow, o sea, neta, chequen eso, me encanta. Creo que me encanta el detalle del casco porque sí está súper bien, no como el otro, ahorita ven por qué. Y pues vamos a checar la articulación. Bueno, pues bueno, esos bracitos los mueve bien, los hombros igual sube baja, codos, wow, hasta las muñecas las mueve, yo pensé que no iba a moverlas. Creo que también pueden girar las muñecas. Este, de las piernas, tiene doble articulación, puede hacer como split y puede girar la piernita. De la parte del torso, igual, tiene muy buena movilidad, de hecho, yo creo que bastante. Y pues obviamente de la cabeza, ¿no? Ahora sí vamos a checar los detalles. Me está gustando bastante esta figura ahí. Bueno, wow, los detalles de mi pintura están increíbles. Vean, aquí están sus mangueritas. Aquí está el pelaje de Wookiee. Aquí en el torso podemos ver el logo del Clan Fett. Los hombros, algo que estaba chicando es que las sombreras me están gustando mucho porque como tal no viene pegado. Porque si os lo recuerdan, en el anterior Wookiee viene la articulación ya de aquí y aquí no. Esta es una pieza muy aparte, vean. Qué genial está esto. Aquí tenemos al mitosaurio. Y acá tenemos su jackpack. También otra cosa que me gusta es que esto sea de tela. Porque ya saben que Hasbro siempre nos da cosas de plástico. Como por ejemplo en ese mando, que su capa es de tela. O en ese rey, que la cama igual es de tela. Digo, de plástico, perdón, de plástico. Yo las quería de tela, pero no las dieron de plástico. Pero aquí sí le dieron de plástico, vean. Qué buen detalle. Igual de hecho algo que iba a checar es que en la rodilla, aparte de tener una articulación, esta es una pieza muy aparte. O sea, está pues sí, como rodillera. Y vean, de hecho igual qué buen detalle trae. Estas como misilitos que tienen la rodilla. Y si les digo, es una pieza totalmente aparte. O sea, no es como tal la articulación junta. Y está muy bien. O sea, está muy bien esta figura. Bueno, te rifaste Hasbro, te rifaste. Porque luego sí, nos da cada cosa que... No, bueno. Pero me gusta, eh. Igual el cinturón no está como tal pegado a la figura. Sí se mueve y todo. Y wow, neta los detalles están increíbles. Déjenle poner su arma. Y sí, o sea, neta me está gustando mucho esta pintura. Esta figura, perdón. Y su pintura también. ¡Tarán! Ahí ya lo tenemos con su rifle. Tenemos a nuestro Boba. Igual, de hecho algo que quería checar es lo del Jack Park. Este, si era removible. Y sí, si era removible. Y moví la cámara. Aquí lo tenemos. Están muy cool los colores porque están como muy vivos, ¿no? Muy, muy vivos. Igual el pintado del misil. Algo que hubiera estado cool es que el misil fuera removible. Como el de este Django. Pero pues, ya es pedirle mucha perfección a Hasbro. Vamos a colocarlo de nuevo. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a nuestro guapo Boba Fett. Me gusta mucho la figura. La neta, creo que es la figura definitiva de Boba Fett. Porque ni el Trilogy, ni el Vintage, que es el que hicimos review acá abajo, está tan chido como este. Ya hubiera sido mucho pedirle a Hasbro que hiciera casco removible porque no tiene casco removible. Igual, por ejemplo, en el casco podemos ver el detalle de la bolladura. Y nada, igual aquí trae su misil. La antena no gira ni... No, digo, no baja ni sube. Pero ahí está. Es fija, pero está muy bien. Y les digo, en general está genial esta figura, ¿eh? Me gustó mucho, la neta. Sí te refaste Hasbro, te refaste con este Boba Fett. Sí, para mí sí es el Boba definitivo. Así vamos a ponerlo al lado del anterior. Este fue el que ya le habíamos hecho review. Este es el Boba del PS5. Y vean esa diferencia, o sea... Este está como... Chistoso, ¿no? Está como que... No, no está bien formadito. Y en cambio este sí ya está más proporcionado del casco. Y lo que les digo, o sea, aquí las sombreras vienen con toda articulación. Y este, ¿no? Este es una pieza muy aparte. Vean, vean la diferencia. Los colores, los detalles. No, sí, sí está. O sea, sí me gusta mucho este. De hecho, me gusta por el detalle que se le quita el casco. Y aquí tenemos a este hermoso hombre. Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero es lo único que así me gusta, me gusta mucho. Porque super esta la super deja atrás, ¿sí? O sea, en detalle, en articulación, en pintura, en todo, ¿eh? O sea, está mucho mejor esta. Obviamente. Así que, adiós boba. Boba de episodio 5. Y pues nada amigos, les voy a dejar unas tomas. Como ya estuve con los videos aquí de este boba. Así que, ahorita venimos. Así que, pues ahí lo tenemos amigos. A nuestro queridísimo Boba Fett. Les digo, estoy encantado con esta figura. Yo creo que la neta sí le pongo un 10. Porque, o sea, nada que ver con este. O sea, este estaba muy bonito en su tiempo, en su momento. Pero pues, este ya lo superó por mucho. Digo, ustedes dirán. Digo, aquí se ve en el video. Tan solo la diferencia de la figura, ¿no? Y pues nada amigos, les quiero mandar un saludo. Espero que sigan apoyando el canal. Que les haya gustado mi video anterior del tag del coleccionismo. Ya vi que dos de los que mencioné sí lo hicieron. Un saludo Pipe, un saludo Alex. Carlos también ya me dijo que lo iba a hacer. Y igual un saludo de Carlos. Espero ver tu video pronto. Igual al buen Papitois. Y pues nada amigos. De hecho estoy igual muy feliz. Porque ya me llegó un Mandalorian Vesca. Este no. El Mandalorian que vine solito. Con su armadura de Vesca nueva. Voy a ir mañana a recogerlo. Y también estoy muy feliz amigos. Porque vean lo que tengo en mis manos. ¡Tadam! Sí, este hermoso paquete de la defensa del camino. Donde tenemos a Blitz, Echo y Phibes. Chulada de paquete amigos. Y pues como les digo. Les mando un saludote. Espero que me sigan en Instagram. Estoy como MikeStarkillerCollector. Y esperen un momento. Porque me costó parar esta figura. Por eso yo le puse la base. Nada más hay que buscar la forma. Y pues les digo amigos. Espero que me sigan. Que puedan ver las fotos que subo en mi Instagram. Están muy bien. Muy chulas. Y pues nada amigos. Nos vemos en la siguiente review. Espero que sea del mando. O déjenme en los comentarios. Si quieren que la review sea de este paquete. Y pues les mando un saludo amigos. Cuídense mucho. Que la fuerza los acompañe. Y... This is the way. Hasta luego amigos. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!